Cuando uno es emprendedor, lo que tiene que hacer es un plan de negocio, planear todo lo que va a ser en los próximos 10 años y tratar de cumplirlos. Y entre esas cosas es tratar de no prospectar más, de buscar referidos, de ser relacional y no transaccional, no importarle el dinero, sino importarle la relación con el cliente. Hay muchos errores que se cometen y uno aprende mucho más los errores que las victorias. No te tenés que fijar en la plata, tenés que fijarte en los referidos, porque lo que yo digo es de no prospectar más. ¿Qué es prospectar? Es ir a buscar clientes, es ir a buscar propiedades. Si vos llegas a un momento que no prospectas más es porque hiciste las cosas bien y porque los clientes te vienen a buscar a vos, que es lo más importante. Entonces, si vos te fijas en objetivos, la plata viene sola. Si vos te fijas en la plata y lo único que haces es fijarte en la plata, en cuándo vas a viajar a Europa, en cuándo te vas a cambiar el auto, no tenés objetivo, no tenés un target y algo, me parece que esa es la diferencia de relaciones transaccionales. Gracias.